Muy buenas, ¿qué tal queridos amigos? Pues muy bienvenidos nuevamente a esta sección de Meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris España, vía online. Mi nombre es José Antonio, como ya sabéis, y siempre es un placer poder compartir con ustedes este maravilloso estudio donde unimos un conocimiento y después lo llevamos a la experiencia con una práctica de meditación. El título que he elegido hoy es muy importante, algo muy necesario en el ser humano y algo que puede cambiar nuestras vidas. El título es Nutre de felicidad, nutre tu mente de felicidad meditando. Cuán importante una mente feliz, una mente en paz, una mente llena de amor, una mente llena de sabiduría, de verdad, de fortaleza. Cuán necesario y cuán importante es eso en estos momentos que estamos viviendo la humanidad. Sobre todo una mente llena de felicidad, una mente que genere entusiasmo, una mente que genere alegría, una mente incluso que genere sentido del humor. Cuán importante en los tiempos que estamos viviendo, tanto sufrimiento, tantos sucesos, tantas cosas que pasan de repente. Cuán importante es mantener tu mente estable, porque una mente estable es una mente llena de felicidad. Tenemos mal entendido la felicidad a día de hoy y hemos confundido la felicidad con todo lo externo, con euforia, con emoción. Y la felicidad no tiene nada que ver con eso. La felicidad es un sentimiento estable. La felicidad incluso proviene de la paz. Cuando estoy en paz, me puedo sentir feliz. Cuando siento amor, también puedo sentir felicidad. El mayor sentimiento de felicidad es cuando un alma humana vuelva a experimentar paz y amor. En su complemento, eso es plenitud. Y cuando siento plenitud, eso es felicidad plena. Felicidad constante, duradera. A día de hoy podemos ver que vivimos en un mundo emocional. Un mundo donde podemos estar muy contentos o alegres, pero en un segundo pasas a estar en un estado de depresión, de tristeza, de descorazonamiento. Y eso es porque no es felicidad. Felicidad no es felicidad verdadera. ¿Qué ocurre? Uno de los errores mayores que comete el ser humano es buscar la felicidad fuera. Creer que la felicidad está en las cosas materiales. Creer que la felicidad está en momentos. Creer que la felicidad está en lugares en concreto o con personas concretas. Indudablemente todo eso nos ayuda. También hay que reconocerlo. El lugar, las personas, las cosas que podamos tener nos puede ayudar o nos puede influenciar. Más que ayudar e influenciar. Pero la felicidad es un estado natural del alma. La cuestión es que ahora hemos dejado de sentirla. Y no la sentimos porque la buscamos fuera. No la sentimos porque hemos creado una conciencia donde prevalece el sufrimiento. Prevalece la ira. Prevalece los apegos. Prevalece el ego. Lo cual eso nubla la felicidad que hay en nuestro interior. Es más, no que hay en nuestro interior. Nubla la felicidad que somos. Nuestra cualidad natural, igual que la paz y el amor, es la felicidad. O sea, nuestra naturaleza es la felicidad. Nuestra naturaleza es la alegría, es el contentamiento. Por eso cuando dice uno, bueno, es que yo soy así. Es que soy igual de serio. Es que soy igual que mi padre. No, eso es algo que has adquirido. Una cosa es lo adquirido y otra cosa es lo esencial. Y la felicidad es algo esencial en nosotros. Lo que pasa es que podemos ver que a día de hoy hemos dejado de sentirla. Y al dejar de sentirla, lo que hacemos es que buscamos fuera. Buscamos sentirnos felices con cosas externas o materiales. Y eso puede ser una felicidad muy poco, muy poco duradera. Hay un dicho muy gracioso en India que dice la felicidad a día de hoy, o la felicidad que tenemos entendida a día de hoy, dura menos que los excrementos de un cuervo. Seguramente me habéis escuchado decir esto alguna vez. Y es que los excrementos de un cuervo se deshacen en el aire. Qué curioso. No llegan ni al suelo. Entonces digamos que en este mundo la felicidad es igual. Dura muy poco. Consigues algo, te compras algo, obtienes algo, estás con alguien, estás en un momento, pero qué poco dura. Entonces es algo que es esencial y natural porque dura tan poco. Porque no es la felicidad natural lo que sentimos. ¿Cómo os diría? Cuando tú te sientes feliz, cuando te sientes pleno, no necesitas nada. Lo tienes, porque si lo tienes, lo utilizas. Pero una cosa es utilizar y otra cosa es depender. El problema de la felicidad es cuando yo necesito o dependo de algo o de alguien para sentirme feliz. Ese es el malentendimiento que tenemos a día de hoy con respecto a la felicidad. Y claro, eso pasa todo en la mente. Las necesidades se crean en tu mente, el querer poseer se crea en tu mente, el tener el entendimiento de que el dinero te va a dar felicidad. Son malos entendimientos que hay en nuestra mente que nos impiden sentir la felicidad que somos. Y hemos creado como una falsa felicidad, igual que un falso amor, igual que la falsa paz. No son duraderas. Lo podemos ver. Siempre lo comento, ¿no? El resultado, el resultado es el mundo. El resultado son las relaciones. ¿Por qué no hay felicidad? Porque yo no siento felicidad. No es porque no haya. No es que tenga que haber o no tenga que haber. Esto es muy importante. Tengo que sentirla. Y para empezar a volver a sentir felicidad, tengo que crearlo en mi mente. Por eso elegí hoy el título este tan bonito, ¿no? Nutre tu mente de felicidad meditando. Porque la felicidad depende de sentirla y depende también de los pensamientos que tú generes en tu mente. ¿Creéis que alguien que se lleva todo el día quejándose, criticando, preocupándose, enfadándose, puede sentir felicidad? ¿Su mente está llena de felicidad? Entonces, ¿qué queremos? Por eso es muy importante parar y darte cuenta, ¿no? ¿Cómo quiero sentirme feliz si no paro de quejarme? ¿Cómo quiero sentirme feliz si no paro de ver los defectos de los demás? Es evidente, ¿no? Entonces, lo que yo creo en mi mente es lo que después experimento. Entonces, ¿cómo quiero experimentar felicidad? Cuando no creo pensamientos de felicidad. Cuando no agradezco, por ejemplo. El agradecimiento es un signo muy claro de felicidad. Cuando agradezco todo. Todo es un agradecimiento. Por eso, crear pensamientos de agradecimiento te hace sentirte muy bien, te hace sentirte feliz. Pero es más profundo todavía. Incluso, ¿cómo diría? Está más allá del agradecimiento. Tú eres felicidad. Ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a sentir eso de manera, por lo menos, cada vez más estable? Independientemente de lo que tengas. Independientemente de dónde estés. Independientemente de con quién estés y cómo esté incluso tu cuerpo. Porque puedes incluso tener el cuerpo delicado o puedes tener incluso una enfermedad y experimentar felicidad en tu mente. A mí me ha pasado. Este año he tenido muy buenas experiencias de que incluso no estando el cuerpo bien, mi mente estaba feliz. Mi mente estaba con entusiasmo. Yo no creaba pensamientos de desperdicio o de queja. Que ahí es donde está el secreto. Porque puedes tener dolor en el cuerpo, pero si hay aceptación, si hay pensamientos puros y positivos, tu mente no experimenta tristeza ni sufrimiento. El sufrimiento lo causa nuestros pensamientos, no nuestra mente. Esto es muy importante de diferenciar. La mente no es la enemiga. El enemigo son nuestros pensamientos, que lo hemos creado nosotros de forma inconsciente y que ya se han convertido en hábitos. Y eso es lo que te impide sentirte feliz. O por lo menos te impide nutrir tu mente de felicidad. Lo cual, el método es muy sencillo. Si quiero sentir felicidad, tengo que nutrir mi mente de pensamientos puros y positivos. Así, así de fácil suena. Ahora la cuestión es hacerlo. Voy a tener la determinación para parar. Ahí es donde uno, cada uno tiene que saber. Voy a tener la paciencia para transformar. Depende de cada uno. Voy a ser constante en crear pensamientos puros y positivos, en decirme y repetirme una y otra vez a lo largo del día de que yo soy felicidad. Ya soy felicidad. Ya soy amor. Ya soy paz. Aquellos pensamientos que te vuelvan a hacer sentir lo que tú eres. No tengo que hacer otra cosa. Crear pensamientos puros y positivos para que otra vez mi mente se nutra de felicidad y sienta felicidad. Y cuando sienta esa felicidad que proviene de mi interior, ya no me hará falta nada externo para sentirme feliz. Y eso no quiere decir que ahora no quiera cosas externas. Si puedes mejorar en el trabajo, si puedes mejorar tu economía, si puedes mejorar tu calidad de vida. O sea, eso está estupendo. Si puedes mejorar tus relaciones. Eso es genial. Pero ¿cómo os diría? Que no dependa tu felicidad de eso. Porque entonces no es felicidad. Aquella persona que tenga deseo y expectativa no es feliz. Incluso, ¿cómo os diría? Es algo muy sutil. Si yo tengo el deseo de sentirme feliz, no lo soy. No lo siento. Ser no lo somos. El problema es ese. Que somos seres de felicidad. Lo que ocurre es que no lo sentimos. Por eso, cuando sientes la felicidad que tú eres, te das cuenta que siempre lo has sido. Lo que pasa es que lo has dejado de sentir. Y la razón por la que hemos dejado de sentir felicidad es porque nos hemos sumergido en una conciencia falsa. donde hemos creado muchos pensamientos negativos, muchos hábitos que impiden que tú sientas felicidad. Y claro, volvemos a lo mismo. Pongo otra vez el mismo ejemplo. Si en mi mente hay negatividad a lo largo del día, ¿cómo voy a sentirme feliz? Si encima creo que lo externo es lo que me puede hacer feliz, pues entonces ya paga y vámonos. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Aunque creamos que no, a todo ser humano nos pasa eso. Estamos buscando siempre algo, alguien. Estar en algún sitio, conseguir algo, hacer esto, ir allí, ir aquí, para sentirte feliz y fuerte. Y entonces ahí es donde no me perdemos el control. Se pierde el control de tus pensamientos, se pierde el control de tus sentimientos, se pierde el control de tus órganos de los sentidos. Y eso es lo que nos pasa a día de hoy. La felicidad no es, va por ahí. Entonces yo tengo que nutrir mi mente, que es donde está toda la negatividad, de felicidad, con pensamientos puros y positivos. Ya sabéis los pasos. El primero, parar. El segundo, observar. Observa tus pensamientos, observa tus sentimientos. Acéptalos. Acéptalos. Y ahora permíteles que fluyan. Permíteles que el sentimiento y el pensamiento fluya observándolo. Y ahora en tercer lugar, transforma esos pensamientos negativos y que hay en tu mente. ¿Cómo? Creando pensamientos puros y positivos. El pensamiento más fácil. Soy un ser de paz. Soy un ser de amor. Soy un ser de felicidad. Créalo eso en tu mente. Observarás. Ahora, al principio no va a tener mucho efecto. Porque hay mucha negatividad en tu mente. Entonces, por una vez que te diga que eres un ser de paz, no lo vas a sentir. Pero insiste. Persiste. Sé constante. Párate una y otra vez. Respira. Observa tu mente. Acepta lo que está pasando en tu mente, en tu sentimiento, en tu cuerpo. Observalo. Aceptalo. Y ahora dite a ti mismo. Háblalo en tu mente. Eso es nutrir tu mente de felicidad. Aquello es lo que yo le hablo a mi mente. Y ahora me di cuenta, ¿eh? Es normal que no sintamos felicidad. Es normal que no sintamos amor. Observa tu diálogo interno, verás. Te darás cuenta por qué no lo sientes. Te darás cuenta por qué no sientes paz. Y es porque hay mucho ruido en nuestra mente. Hay muchos pensamientos desperdiciables. Quizás a lo mejor negativo no hay muchos, ¿no? Pero que los hay también. Pero hay muchos pensamientos desperdiciables e inútiles en nuestra mente. Lo cual eso impide en que tú sientas la felicidad que eres. Entonces, es importante entender esto. Es importante que la felicidad no proviene de fuera. La felicidad es una cualidad innata en ti. Y que ahora únicamente tienes que sentirla. Y cuando tú sientes felicidad, ya tu mente se nutre de felicidad. Tu cuerpo siente felicidad. Tus palabras serán de felicidad. Tu sentido del humor lo mostrará. Tu alegría, tu entusiasmo, tu contentamiento. Todo eso manifestará la felicidad. Es un conjunto, un compendo de cosas. Ya no dependerás de lo que tengas, de dónde estés, de con quién estés. No. Ya solamente depende de lo que tú lo sientas. Esto es muy importante de entenderlo. Tanto la paz, como el amor, como la felicidad que estamos hablando hoy. No son cosas que dependan de nada ni de nadie. Pero eso es lo que hemos hecho los seres humanos. En la confusión. En la conciencia en la que vivimos. Nos hacemos dependientes de algo o de alguien para sentir eso. Y ahí estamos totalmente confundidos. Cuando tú empiezas a experimentar felicidad verdadera, te das cuenta que eso no tiene nada que ver con lo de fuera. Como os he dicho, que puedes tener un dolor físico. Que puedes tener poca economía. Pero tu mente está feliz. ¿Por qué está feliz mi mente? Porque creo pensamientos puros y positivos. Porque genero ese entusiasmo. Y ¿sabéis eso a lo que te lleva? A tomar decisiones y a moverte en esta vida de una forma diferente. Porque uno dirá, bueno, no tengo trabajo. Uy, pero qué feliz soy. No, no se trata de eso. Se trata de llevarlo después a nivel práctico. Si yo no tengo trabajo o tengo mala economía, pues busco trabajo con entusiasmo. Y entonces eso seguramente te va a ayudar a que encuentres trabajo seguro. Si vas al trabajo con entusiasmo, eso te ayudará a que tu trabajo tenga duración. Y que tengas buena calidad de vida. Pero si no voy con entusiasmo, ¿qué ocurre? Que es lo que pasa hoy en día a la gente. A la gente o a las personas. Y también la podemos entender ahora, que no es algo que sea crítico. Sino para que veamos que la felicidad no depende de lo de fuera. Puedes tener buena economía, como muchas personas tienes. Puedes tener buenas posesiones. Puedes tener incluso personas a tu lado maravillosas. Y no sentirte feliz. Sentir vacío. Me pasaba, ¿eh? O sea, que hablo por experiencia. Buena economía. Buenas relaciones. Aparentemente todo bien. Cuerpo saludable. Y no me sentía feliz. Eso pasa en muchas, muchas almas. ¿Por qué pasa eso? Alguna razón tiene que haber, ¿no? Y es porque no sientes tu felicidad. Tú no sientes que eres un ser feliz. Porque eso es lo único que se necesita. Volver a sentir quién eres. Eso es lo que nos ayuda a la meditación. Volver a sentir que yo ya soy felicidad. Que la felicidad no está implícita con nada externo. Que la felicidad es un sentimiento interno. Que la felicidad es una cualidad innata en el alma que tú eres. Y que, fijaros, muchas veces incluso es más fácil. Para tú sentir felicidad, tienes que volver a sentir que eres un alma. Un alma, no el cuerpo. Ahí está la clave de todo. Dejamos de sentir felicidad, ¿sabéis cuándo? Cuando nos consideramos cuerpo. Cuando nos identificamos con el rol. Con lo material. Con lo físico. Con el personaje. Y, claro, nos dirá, bueno, José, pero es que tengo que vivir. Es que me tengo que relacionar. Y eso es lo más bonito del mundo. Pero imagínate relacionarte desde tu estado natural de paz, de amor y de felicidad. ¿Cómo sería eso? Este mundo cambiaría en un segundo. Lo puedo garantizar. Pero, claro, si no lo siento, ¿cómo me relaciono a través de este cuerpo con paz, amor y felicidad? Entonces, eso es lo que te ayuda a volver a sentir la meditación. Volver a sentir quién eres y ahora expresarlo a través de este cuerpo. Cada uno tenemos un cuerpo, un vehículo. El cuerpo es el vehículo. Siempre lo comento. El cuerpo es el vehículo del alma. El cuerpo es el instrumento que sirve al alma para expresarse. Si no, ¿cómo yo puedo expresar felicidad si no tengo un cuerpo? Un alma sin un cuerpo no puede expresar ni amor ni felicidad. La paz es innata en el alma. La paz, en el mundo incorporal, donde recibimos todas las almas, ahí no se experimenta amor ni felicidad. Solamente experimentamos amor y felicidad cuando entramos en un cuerpo. La paz, sí. La paz es un estado natural del alma que se experimenta siempre. Esa es la cualidad eterna del alma. Pero la felicidad y el amor se experimentan en el momento que entramos en un cuerpo. Claro, a día de hoy uno dirá, bueno, eso es imposible, José. Claro, es imposible porque tú no lo experimentas. Sí que es verdad que a día de hoy, en los tiempos que ya vivimos, no es posible que tú lo experimentes todo el día. ¿Por qué? Porque hay mucha negatividad que tienes que limpiar en tu mente, en tu subconsciente. Y si no, obsérvate. Yo ahora realmente, ¿cómo diría? En un porcentaje, más de un 60% permanezco en ese estado de felicidad. Más allá de lo que pase en tu vida, ¿eh? Estamos hablando más de que puedan venir circunstancias. A mi vida vienen muchas circunstancias. A mi vida a mí vienen obstáculos. Al cuerpo le ocurren cositas. La mente también divaga. Porque hay muchas cosas grabadas y en el subconsciente. Pero eso no me impide sentirme feliz. No. Es una parte que está ahí. Que, hombre, que cuesta trabajo. Pero, ¿cómo diría? Yo chequeé un día de mi vida y siento mucha felicidad. No la felicidad, como hemos dicho, entendida como yo la entendía antes, ¿no? De que tengas que conseguir algo. De que tengas que hacer algo. Y eso está genial. Es que tenemos que hacer. Es que nos tenemos que relacionar. Es que es muy bonito conseguir metas y objetivos. Pero que tu estado interno no dependa de eso. No sé si se entiende. Creo que sí, ¿no? O sea, que mi estado anímico, mi estado de bienestar, mi estado interno de paz, no dependa de dónde esté. No dependa de con quién esté. Que yo puedo estar en un sitio que no es muy agradable, pero estar en paz. Y la paz, como hemos dicho, es una cualidad innata. Y que va de la mano de la felicidad. Si yo no me siento en paz, ¿cómo voy a sentirme feliz? Si yo no siento amor, ¿cómo voy a sentir felicidad si no me siento pleno? Y eso pasa también en el amor. ¿Por qué en las relaciones no hay felicidad? Porque no hay amor verdadero. Porque no hay esa paz profunda que tú eres. Por eso ahora es muy importante. Estamos viviendo en un momento donde uno se tiene que mirar individualmente. Y dejar de buscar fuera. De verdad, tenemos que dejar de buscar fuera. Que fuera no está la paz. Que fuera no está el amor. Que fuera no está la felicidad. Que fuera está para compartirlo. Que el verdadero sentido de vida no es vivir para ser feliz. No es vivir para sentir amor. Es sentir paz, sentir amor, sentir felicidad y vivir. Si no, al final siempre estás confundido. Si no, al final siempre te topas con lo mismo. Y siempre surge la misma circunstancia. Y siempre te sentirás igual. Sentirás vacío. Porque el signo, el signo que más clarifica que no estamos sintiendo felicidad. Ese sentimiento de vacío. Ese sentimiento donde no te sientes pleno. Donde hay inseguridad. Donde hay miedo. Donde no hay entusiasmo. Lo podemos ver en las personas, en las almas. Y eso no quiere decir que no seamos. Todos somos seres de felicidad. Por eso la meditación es válida para todo el mundo. Porque ayuda a todo el mundo a sentir felicidad. Más allá de que puedas tener más o menos. Esto es muy importante entender. Y si tienes, pues disfrútalo con felicidad. O sea, si tú se sientes feliz y tienes cosas materiales, las disfrutarás de otra manera. Las utilizarás, las cuidarás. Serás responsable de ellas. Pero tu felicidad no depende de tener esto o no tenerlo. Esa es la magia. No dependo de nada ni de nadie para sentirme feliz. Solamente dependo de sentirla. Qué grandioso es eso. Para ello mucha determinación para parar. Para ello mucha paciencia para transformar la negatividad que impide sentirte feliz. Y para ello mucha constancia en crear pensamientos puros y positivos. Para que cada vez se despierta más esa cualidad natural. Que es la felicidad. Y eso se tiene que hacer en tu mente. Eso es muy importante el diálogo que tengamos en nuestra mente. Como hemos dicho, si estás criticando todo el día, ¿cómo quieres sentir felicidad? Si estás viendo los defectos de los demás todo el día, o viendo la televisión, o viendo noticias, ¿cómo quieres sentirte feliz? Después te sentirás mal, que es lo más normal. Y después dirás, ¡ay, qué mala suerte tengo! Que no me siento feliz. Que mira lo que pasa en mi vida. No hay mala suerte ni buena suerte. Depende del diálogo que tú mantengas en tu mente. Por eso la mejor nutrición es la felicidad. Hay una frase muy bonita que dicen en India. La mejor nutrición es la felicidad. La felicidad es la mente. La felicidad en los sentimientos. La felicidad expresada en palabras. La felicidad expresada en tu actitud, en tu comportamiento. ¡Qué magia! Eso hay que tener mucho empeño. Parar una y otra vez. Te darás cuenta que hay muchas cosas en tu mente que te impiden sentirla. Pero no pasa nada. Obsérvala. Acéptala. Transformala. Transforma esa negatividad con pensamientos puros. La mejor manera de transformar la negatividad es observándola, aceptándola y creando pensamientos puros y positivos. No hay otro método. Por eso la meditación es válida para todas las personas. Por eso la meditación es válida para incluso personas que tengan otras creencias, otras ideas políticas, que no tienen nada que ver. Que observa cómo está vuestra mente. A ver que ser humano en su mente no hay negatividad. Y esa negatividad es la que impide sentir esa felicidad que tú eres. Por eso esto es válido, como hemos dicho antes, y vuelvo a reiterar, para todo ser humano. Y no importa la edad. Porque uno puede decir, bueno, si, José, yo a estas harturas, una persona que ya tiene una cierta edad, ¿quién va a cambiarme? No, si no se trata de eso. Si se trata de que tú sientas que eres felicidad, y cuando tú sientas que eres felicidad, todo cambiará. Muchas veces nos enfocamos más en lo que tenemos que cambiar que en lo que somos. Eso me ocurre a mí mucho y todavía hay veces que me ocurre. Me tengo que enfocar en lo que soy. No es lo que tengo que cambiar. Y eso hará que cambie lo que no soy. O sea, si yo no soy tristeza, no soy rencor, no soy odio, sí que es verdad que lo he adquirido y lo siento. ¿Cómo cambió eso? ¿Enfocándome en el odio? ¿Enfocándome en la tristeza? ¿Luchando con ella? Para transformar eso, lo que tengo que sentir es felicidad. Entonces me tengo que enfocar y sobre todo en mi mente, empezar a pensar que soy un ser feliz. Fijaros qué frase tan sencilla. Soy un ser de felicidad. Soy un alma llena de felicidad. Soy un ser lleno de amor. Soy un alma llena de amor. Creas esos pensamientos en tu mente una y otra vez y verás. Y ahora te darás cuenta que no es fácil por ti mismo y que a lo mejor necesitas ayuda. Está la ayuda de muchas almas que ya estamos en esa conciencia y te inspiran. Está la ayuda de las clases, conferencias en que podéis escuchar en YouTube. Está la ayuda de que puede... Tenemos centros de Mamakumari prácticamente en todo el mundo que puedes hacer presencialmente los cursos. Hay mucha ayuda. Hoy la tecnología nos ayuda a eso. pero hay una ayuda especial que no es física y esa es la que mejor puede nutrir tu mente de felicidad. Es la ayuda de Dios. Ese ser que creas, no creas, pienses que está en tu lado, piensas incluso que está en ti, también te impide sentirlo. Acordaros, finalmente tus pensamientos son los que te impiden todo. Si yo digo que algo es difícil, pues será difícil. Si uno piensa, bueno, es que ser feliz hoy en día o sentir felicidad es imposible, José, será imposible para ti porque es el pensamiento que tú creas. Pero acuérdate, claro que crees que es imposible, crees que es imposible porque lo estás buscando fuera. Verás que será muy posible cuando lo sientas dentro. Entonces, la energía de Dios es la que nos puede ayudar a nutrir nuestra mente de felicidad. ¿Por qué? Porque es el único alma que no se ensucia, es el único alma que no entra en un cuerpo lo cual siempre mantiene su energía de felicidad, de amor, de paz. ¿Cómo podemos sentir a ese ser? Buena pregunta, ¿eh? Porque si creo que está en todos lados, ¿dónde lo siento? ¿Dónde lo recuerdo? ¿Dónde lo busco? Si incluso creo que está dentro de mí, dentro de mí, cuando uno se pone a pensar y a reflexionar, ¿Dios puede estar dentro de mí? No creo eso. Si nadie está dentro de nadie. Entonces, hay que entender, no creer, que Dios es un alma como nosotros. Lo que pasa es que tiene un papel diferente. Él no entra en un cuerpo. Por eso es Dios. Por eso, fijaros qué curioso, miramos al cielo siempre. Porque sabemos que no está aquí. Después lo buscamos aquí en todos lados. Incluso adoramos imágenes, cualquier cosa. Que no está mal, ¿eh? Que también se hace por la búsqueda. Pero la meditación te ayuda a dejar de buscar. Te ayuda a sentirlo. Aunque parezca ahora. Porque a mí me parecía eso una locura, una ilusión. Pero cuando llegas a sentirlo, ya no es tanta ilusión. Es igual que cuando ves algo que tiene muy buena pinta y dices tú, uy, qué bueno tiene que estar. Pero pruébalo. Hasta que no lo pruebes no lo puedes certificar. Pues igual. Uy, qué buena idea me parece eso, ¿no? Uy, qué maravilla sería sentir a Dios y sentir que soy paz. Pero siéntelo. Practica. Y eso es lo que te ayuda a la meditación. A sentirlo. ¿Y por qué es tan maravilloso sentir esa energía? Porque la energía de Dios hace tan pura lo que te ayuda es a limpiar la negatividad que hay en ti. Dios no te ayuda a sentirte feliz porque tú ya eres felicidad. Dios te ayuda a eliminar la negatividad que hay en ti que te impide sentir felicidad. O que te impide sentir que tú eres felicidad. Mejor expresado. Ese es el papel de Dios en este momento. Por eso Dios el concepto es muy diferente. Ni está en todos lados ni está dentro de ti ni él te da ni él te quita. Si tú lo sientes porque tú eres el que tienes que hacer el esfuerzo de sentirlo su energía te ayudará a eliminar la negatividad que hay en ti. Y entonces cuando se elimine la negatividad que hay en ti como cuando le quitas un diamante el ócido el diamante brilla. Entonces la energía de Dios nos elimina la negatividad que hay en nuestra mente y tu mente ya está llena de felicidad de paz y de amor. Eso hay que experimentarlo no creérselo. ¿De acuerdo? Bueno os voy a invitar a la experiencia como siempre os digo si no la tenemos si no sentimos felicidad ya sabemos la razón ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora hay que hacerlo pero si no lo hago y si lo que sigo es generando pensamientos desperdiciables pensamientos de odio no sentirás eso que tú eres. Entonces para sentir lo que tú eres recuérdalo en tu mente a lo largo del día. Te invito a que te sientas cómodamente con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo las manos las dejamos caídas sobre las piernas y nos hacemos conscientes de nuestra respiración vamos a respirar suave y profundamente vamos a sentir como a través de la respiración cada parte de nuestro cuerpo se relaja se calma se calma siente como a través de la respiración también se van calmando tus emociones y tus sentimientos y ahora siente como a través de la respiración también se va calmando tu mente ahora en primer lugar es muy importante estar en calma estar tranquilos poco a poco nos vamos estabilizando en un estado de calma y de tranquilidad en nuestro interior ese siempre es el primer paso de la meditación estabilizarnos en un estado de calma de tranquilidad donde tú sientas que tu cuerpo está relajado tus emociones y tus sentimientos están calmados y tu mente también está en calma ahora me he dado consciente de todo lo que ocurre en mi interior a nivel de pensamiento y de sentimiento me hago consciente de todo lo que ocurre en mi interior y simplemente lo observo y lo acepto porque de esta manera le estoy permitiendo que fluya estoy desidentificando de todo aquello que pienso y siento y ahora en ese estado de ser un observador de observar y aceptar todo lo que ocurre en nuestro interior vamos a hablarle a nuestra mente vamos a crear pensamientos puros y positivos en nuestra mente soy un ser de paz soy un ser de amor soy un alma llena tu mente de tus pensamientos soy un ser de luz soy un ser de amor soy un ser de felicidad y de paz mantén estos pensamientos en tu mente incluso a lo largo del día repítelo en tu mente soy un ser de luz soy un ser de paz soy un ser de amor y de felicidad recuérdatelo una y otra vez a lo largo del día verás como despertarás esos sentimientos despertarás esa emoción y sentimiento de quien eres más que emoción sentimiento cuando sentimos lo que somos eso es lo que se le puede llamar sentimiento sentimiento puro que es volver a sentir lo que soy soy un ser de paz soy un ser de amor soy un ser de luz y de felicidad cuanto más me mantenga en esta conciencia cuanto más me mantenga en esta experiencia más fácil será recordar con mi mente mi intelecto a otro ser a un alma como yo que reside en un lugar más allá del cielo y las estrellas reside en el mundo incorporado ahora podré recordar a ese ser tan maravilloso que es puro amor que es pura paz que es pura felicidad puedo recordarlo puedo visualizarlo incluso en mi mente a ese ser como si fuera un solo espiritual que me va llenando de luz que me va llenando de amor de felicidad y de paz siente como la energía de este maravilloso ser te envuelve completamente y como limpia toda la oscuridad y negatividad que hay en tu mente ahora sigue sintiendo la energía de este maravilloso ser y ahora compártela con el mundo también comparte la luz comparte la paz el amor y la felicidad que recibes de este maravilloso ser con el mundo convirtiéndote en un faro de luz en un faro de paz en un faro de amor y de felicidad para el mundo y ahora voy a guardar esta experiencia en mi corazón sabiendo que puedo volver a sentirlo cada vez que quiera cada vez que siento quien soy puedo sentir la energía de este maravilloso ser y compartirla con el mundo y así puedo nutrir mi mente de felicidad recordando quien soy a quien pertenezco compartiendo con las almas y ahora manteniendo esta experiencia manteniendo en esta conciencia voy a empezar a respirar suave y profundamente voy a mover el cuerpo de forma ligera voy a abrir los ojos si lo he cerrado y voy a sonreír cuando sentimos lo que somos cuando sentimos nuestra naturaleza de felicidad la sonrisa lo manifiesta tu mirada tus palabras tu sentido del humor tu entusiasmo tu alegría eso es algo que se expande y que hace que se despierten los demás también ese es el secreto que cuando tú despiertas esa felicidad cuando tú nutres tu mente de felicidad puedes nutrir la mente de otras almas y no es que la nutras sino que despiertas su felicidad para que también se nutran de esa felicidad que son que somos todos muy bien espero que hayáis disfrutado de la clase de la experiencia de meditación si ha sido así le dais al like que muchísimas gracias por conectaros por despertar esta energía de felicidad por nutrir nuestra mente acordaros muy importante lo que nos hablamos en nuestra mente muy importante porque eso es lo que va a hacer que sientas felicidad ¿no? acordaros que después del vídeo en el apartado de comentarios podéis dejar vuestras preguntas vuestros comentarios que os contestaré con mucha felicidad mucha determinación acordaros no me canso nunca de repetir estas palabras determinación para parar paciencia para transformar constancia en crear pensamientos puros y positivos y la felicidad estará garantizada que tengáis una feliz semana que practiquéis que integréis la meditación en vuestras vidas y que verá como nunca dejaréis de sonreír gracias Aum Shanti aum aum aum